Todas las empresas, independientes de su tamaño, pueden encontrar soluciones de financiación y gestión financiera en finactiva.com. Si necesitas ampliar tu capacidad instalada, desarrollar nuevos productos o expandirte, encuentras soluciones entre 20 y 4 mil millones de pesos con crédito Finactiva. Si buscas liquidez, puedes adelantar tus cuentas por cobrar con Factorin Finactiva. Si quieres gestionar tu cadena de proveedores, optimizar tus procesos de pago y obtener financiamiento para tus cuentas por pagar, Confirmein Finactiva es la solución. Si quieres hacer una gestión integral de tu flujo de caja y optimizar tu proceso de tesorería, en finactiva.com tenemos la solución para tu empresa. Si eres una institución financiera, no hay mejor lugar para automatizar y digitalizar tus productos que en Libera by Finactiva. Y lo mejor, por hacer parte de esta gran comunidad, tienes acceso exclusivo al Círculo Finactiva, nuestras soluciones de entrenamiento, formación y networking para empresas en crecimiento.